Continuamos con esta guerra de empresas, la primera eliminatoria, Pantera, Suicida y Freelands, las aetas del ring contra Drago, Pentagón Junior y Argenis. Está a ganar solamente una caída, no hay límite de tiempo, pero sí la eliminación es directa, llegan los seis gladiadores y el chiquilín será el encargado de impartir justicia en esta muy interesante primera lucha. Pues están listas las aetas, fallado con el lazo al cuello y responde tanto Pentagón como Argenis y como Drago hacia afuera del cuadrilátero, se preparan para volar, entre segunda y tercera, Pentagón Junior se lanzó con un giro mortal hacia el frente, así es como comienzan en su ataque los integrantes de triple A hacia afuera del cuadrilátero, dejando en malas condiciones y sorprendidos a las aetas del ring. Se anticiparon a cualquier intento aéreo de las aetas del ring, que es su especialidad y vienen muy bien coordinados hoy. Los integrantes de triple A haciendo una... son ahí rudos y técnicos en esa esquina y hoy están haciendo un equipo interesante y es Argenis, el encargado de tomar este primer relevo en mano a mano en contra de Freelands, que logra sorprender con una muy buena patada a la cara. Y para allá va Freelands tomando la distancia, buscando llegar pero quedando en la tercera cuerda y buen enganche que le están colocando Argenis. Otra vez con el impulso sobre las hogas, buenas tijeras y para afuera del cuadrilátero envían a Argenis, se está tomando la distancia, se prepara para volar pero ya estaba Drago en su camino, tratando de ingresar con ese giro hacia el frente. Se quitó el contacto previamente, el pequeño suicida de los cuadriláteros también se había incorporado. Drago quedando en pie de guerra, Drago tratando de regresar, buena patada que le están aplicando a la boca del estómago, segunda patada consecutiva. Drago tomando la distancia, ahí el resorteo, buscaba enganchar a Freelands, no le resulta al 100% la estrategia, la patada sobre la espalda y Freelands hacia afuera del cuadrilátero. Parecía muy parejo ese enfrentamiento al final, una muy pequeña ventaja Drago con este relevo ahora ante el Pantera, dos luchadores de una dinámica impresionante. El Pantera rejuvenecido en un nivel muy destacado en IWL, está listo para sacar a su adversario, lo ha conseguido y rápidamente recibe a Pentagón. Quedando en pie de guerra a Pentagón, ahí con el Pantera primero que lo envían sobre las cuerdas y ahora Pentagón buscaba con el lazo al cuello, la patada. Exacto, dejando sobre la lona al Pantera primero y va para abajo del cuadrilátero, después de las patadas el suicida es el que tiene que tomar el impulso. Y ahí está con ese ingreso, el codazo que va al pecho de Pentagón Jr. Muy buen movimiento por parte de Mike Suicida, uno de los luchadores más revolucionados en esta empresa. Ahora parece que cae en la trampa de Pentagón Jr. pero se ha confiado el rudo. Fue atrapado de una manera fácil por las piernas del suicida. Estamos viendo un ritmo intenso en esta batalla, entran muy rápido los relevos. Se va de largo con esa patada, Argenis, machetazo sobre el pecho, el impulso sobre las cuerdas, se lo quita bien del camino. Buscaba sorprender a Argenis pero sorprendido al resultado, el suicida. Otra vez tomando el impulso sobre las cuerdas, a la segunda, bien, tomando en este enganche a Mike Segura. Llevándolos al estrodo costado del cuadrilátero, buena patada a la cabeza. Y a la lona va el suicida pero ya el Pantera primero llega al auxilio de su hermano. Pero las patadas hacia abajo del cuadrilátero, se prepara para volar, listo, el Pantera. Y se lanza con ese tope, entre segunda y tercera hacia abajo del cuadrilátero. Ahora es Drago el que está tomando el impulso, fija el objetivo sobre la tercera. Mortada hacia el frente y llegando a la primera fila. Estupendo el movimiento, ya viene en camino Pentagón Jr. Logró frenarlo muy bien, se anticipó el intento Freelance y él también está dispuesto a volar. Lo levanta Pentagón y hacia afuera del cuadrilátero. Falta solamente uno. Es Pentagón Jr. el que falta por volar pero ya estaba adentro. El suicida lo van a tomar con la desducadora. Lo toma con ese doble enganche y además el impacto sobre la lona puede ser todo para Mike Segura. El conteo del chiquilín en dos segundos antes de la tercera palmada se levanta el suicida. Le confió me parece, Pentagón tenía grandes posibilidades y apretaba con fuerza contra la lona a su adversario pero parece que no hizo el mejor esfuerzo y ahí es donde se le logró escapar el suicida. Lo quita con ese contacto y ahora buscando el driver. Y como cae esa pierna manera de guillotina la cuenta del chiquilín en dos, todavía resiste. El suicida el conteo solamente se quedó en dos segundos. Un golpe durísimo el que se llevó el suicida en la parte alta de la cabeza con el gasotón de parte de Pentagón Jr. Es sorprendente que siga resistiendo todos los ataques de este hombre. ¡Debe estar clavando la cabeza de Pentagón! Y después la patada sobre la boca del estómago. Ahora el suicida va a tratar de levantar a un gladiador que lo supera en tonelo. ¡Laje el tiro que ha negado el destroyer! ¡Aquí puede terminar la lucha! Parece que Pentagón Jr. no se va a levantar. La cuenta llega a los tres segundos, no puede llegar al auxilio Argenis. ¡Glasifican a la siguiente ronda las trajetas del ring! ¡Qué rendimiento por parte de los seis luchadores! ¡Qué resistencia la de Mike Segura, el suicida! Soportó los impactos gurísimos por parte de Pentagón Jr. Y después le puso punto final a esta interesante batalla. Se están clasificando a la ronda semifinal las saetas del ring. ¡Sorprendieron a Pentagón Jr. con este Canadian Destroyer! Así es que la victoria se le están llevando en este primer combate. Se clasificando a la segunda ronda el Pantera primero Freelance. Y Mike el suicida asegura el reconocimiento para Argenis, para Pentagón Jr. Y para Drago una mejor oportunidad para los elementos de triple A. Las saetas del ring están clasificadas a la segunda ronda en esta guerra de empresas.